La obra del Palacio de Congreso sigue el ritmo previsto. Nosotros en estos momentos estamos firmando una adenda al convenio con el propio Ministerio para prorrogar y adaptar el dinero que nos transfirieron el año pasado hasta el 31 de diciembre del 2013, por el propio ritmo que está llevando la obra. Es decir, lo que estamos haciendo es adaptando las inversiones al ritmo de la misma. Que en los presupuestos de la Junta del 2012 hay dos millones y en los del Ayuntamiento también hay una cantidad. Nosotros en estos momentos con el dinero que hay en la sociedad del Palacio de Congreso no estamos desatendiendo ni una sola certificación presupuestaria.